Es el gobierno Z-101 El gobierno Z-101 Relacionado con un asunto que ocurrió en la iglesia, la principal de Jalacoa En años atrás, hace ya unos 15 años Por reproducción del ayuntamiento y aprobación de la iglesia Y aprobado todos los trámites, así que puede haber un pintor nuestro Dale Vega, periodista, tiene una página digital y además sobrino Yo dejé a Felipe, es lo que está atendiendo a Sergio Todo lo que Sergio dice Buenas tardes El que se me ve capaz Se me ve capaz El ministro de Relaciones Exteriores Sobrino de quien? Sobrino de Marcelino Vega, extinto Te tiramos una foto ¿Tú quieres que te tiras una foto? Bien En el 30 año finalizarse las movilizaciones También se hizo justicia Pues la comisión designada por el entonces presidente Antonio Guzmán Determinó cuáles policías eran los que estaban involucrados En este asesinato Lo que nunca se determinó a ciencia cierta La trama o si fue algo accidental Solo se juzgaron pues a tres policías Entre ellos un teniente, un sargento y un raso Condenándolos a diferentes penas Uno a 20 años, otro a 30 Y uno a 5 años de prisión Queríamos resaltar esto puesto que el 7 de abril ¿Cumplieron esa condena? No, eso nunca lo cumplieron Incluso quien hace el prólogo de este libro Que es el licenciado Silvio Erasmus Peña Pues hemos tratado ¿Y el libro es de tu autoría? Es de mi autoría Es de mi autoría Es parecido Tenemos en carpeta un libro Que va a contar todas estas movilizaciones Valentín Para levantar Esa foto Supongo que esa foto es la portada del libro Sí, sí ¿Sabes esa foto histórica? Que él ha denominado la foto que nunca quise tomar Sí, sí Dice que se llama la foto Pero No, yo he dicho siempre eso Mira, no ando contigo No, pero él mismo ha dicho en inumerada ocasión Y el mismo Silvio Erasmus Peña dijo Que ciertamente lo que trató fue de cubrirse Y corrió hacia otra esquina Pero luego que pasó todo el incidente Él regresó hacia el cuerpo de Marcelino Vega Y ahí fue el que decidió fotografiarlo Porque él decía que iba a quedar catapultado hacia la historia Y ciertamente la foto en este momento Es de suma importancia Si él no lo hubiese tomado ¿Cuándo se va a poder El motivo básico es ese Ver las posibilidades que existan Como el Carlos Ajá Ya el libro está completo Tenemos portada y todo Y ver quién puede colaborar con nosotros Para la impresión de este material Que sirve como referente histórico Entonces quisiéramos ver ¿Cuál es la editora entonces? Todo, todo Tenemos ya ¿Cuál es la editora? Simplemente, ajá Falta ¿Pero metió un poco de editora? Bueno Eso es lo que estamos buscando La colaboración ¿Quién te puede pagar ese libro? Ricardo o Ricardo Nieves No, y la cultura La cultura lo hace Si tenía cultura puede hacerlo Bueno, hemos tocado varias puertas Bueno, si tenía cultura Hemos tocado varias puertas Entonces Al venir de este programa Están escuchados No, pero Vamos a hacer un llamado Escúzame, Felipe Ese libro lo puede editar El colegio No, el periodista Que hagan algo No, Aurelio Enrique Ha colaborado bastante con nosotros Pero es conocido De que el colegio periodista No tiene los recursos No, no, yo paro Yo paro y paro Pero que hay un elemento Hay un elemento Juan Oye, el colegio dominicano El periodista Es una institución Sin fines de lucro Yo supongo Que lo que se anda buscando Con ese libro Es arrojar Toda la verdad Sobre el hecho Que involucró La muerte de Marcelino Vega Y yo estoy convencido Que a través del colegio Dominicano de periodistas Solicitando Incluso al senado De la república O a la cámara de diputados La impresión de ese libro Eso se logra Sin mayores inconvenientes Cultura Que hagan algo también El ministerio de cultura Esa pluma Esa vaina Está bien, gracias Bueno, pues gracias a ustedes Y esperamos buenas nuevas De parte De los que han escuchado Este paso La seta abre toda la puerta Tengo aquí Luis Es el gobierno Z-101 Z-101